¡Muchas gracias! Y mucha gente decía que los negociantes y los trampas una nena bien delgada los separa, sí, pero nuestro hermano es más grande que una total pinche billetera, cabrón. Y aquí, el negocio trambuado, por eso se salió de donde se salió, porque se cansó de que capones se querían hacer de huevos Y cuando les poníamos de frente, hacían esto, lloraban y lloraban con el promotor Gracias, gracias negocio, a la salva, gracias negocio, este flujo es para la gente, la confianza en el negocio trambuado Por ustedes, cámaras, por ustedes, la gran negocio trambuado es viva Dijiste, que no tenemos cuerdas, que ahora está, que ninguna emoción les ha dado la palabra correcto a nosotros Por eso, nadie se mete en la palabra para ustedes y la rica a mí Ok, la vamos a perder también, así como también los huevos, para enfrentarlos, también tenemos huevos para perder paroles